Cuando la película ganó el Oso de Plata, el premio especial del jurado en Berlín, mi particular impresión fue que el público alemán, el público berlinés que estaba presente, estaba muy sorprendido y casi un poco choqueado por el tema y la violencia de la película. Y lo que menos se podían imaginar ese público es que México iba a presentar una película tan brutal, tan visceral con respecto a un comportamiento político nocivo. Pero a final de cuentas decidieron darle el premio especial del jurado. La película desde hace cinco años, gracias a la tenacidad y al empeño de Alfonso Cuarón con Criterion y con el apoyo del IMSSINE, está en tratamiento de recuperación, de restauración ya para un mercado mundial. Junto a la restauración viene una larga conversación con Alfonso Cuarón, viene una presentación de Guillermo del Toro y viene toda una suerte de información sobre lo que canoa significa dentro de la historia del cine mexicano y dentro de la historia política de México. El cine mexicano tiene una perdurabilidad indiscutible, esto al margen de su género, no importa si es cómico, musical, melodramático o simple y sencillamente de expresión autoral. El cine mexicano es una pieza importantísima de la cultura latinoamericana y es ahora la ocasión de saber si canoa pertenece a esa tradición. Felipe Casales, director de la película Canoa, rodada en 1975, ahora se presenta en el Festival de Berlín 41 años después bajo una restauración de Criterion Collection.